El arreglo del mundo El arreglo del mundo La arreglo del mundo ¿A dónde te estás dirigiendo? A Mongeau El arreglo del mundo Llamo lo que quieras El arreglo del mundo El arreglo del mundo El mantenimiento del camino El mantenimiento del camino El acceso a la escuela es un desastre Tenemos un acceso que está en la escuela y está el SIC Claro Y si ustedes llegan por ahí van a ver cómo está eso, papi ¿Viven aislados? Sí ¿Y hace cuántos días están nacidos? ¿Y hace cuántos días que salió arriba ahí? Claro Ahora me ha armado de nuevo pero hace poquito he vuelto a salir ¿Y esto es una historia de todos los años? Sí, todos los años ¿Y a ustedes los deja totalmente aislados? Sí, pero no sabemos cómo hacerlo ¿Usted es el único que puede movilizarse caminando? Descambiando ¿Cabes descalzos? Sí Venimos a la escuela descalzos porque no... Porque si yo sí tenemos que ir después Julio Horacio Morán ¿A usted el agua lo viene persiguiendo? Sí ¿Estuvo en Sud de las Artes y ahora se vino a Neogasta? Sí ¿Y está de nuevo anegado? Anegado de vuelta otra vez ¿Se vino con su familia? Sí, vengo con mi familia ¿Cómo fue esta aventura, digamos, esta odisea que vive? Bueno... Prácticamente siempre... Eran de dos, tres días a veces la agua que uno se refugiaba y bueno, y así hasta que uno se viene viniendo hasta aquí como se... Ahora ya estoy cumpliendo los 70 años No sé, ya... Usted en Sud de las Artes tenía sus casas sus... sus... animales y el río lo fue acorralando Sí, 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 sí Y bueno... Este... Ya cuando yo... Nosotros con la primera vez allá donde cuando yo salí ahí teníamos animales eran más... más abajo como se... Ahí me venía Sud de las Artes y ahí ya prácticamente me crió gallina nada más como ahí y ahí me vuelve... Saca otra vez Usted siempre... se fue escapando del agua con sus siete hijos y nietos Sí, estaba con todos con todos ¿Cuánta gente ya abandonó Sud de las Artes? Y bueno, sinceramente yo creo que si pasa un año más creo que van a abandonar todo ¿Cuántas personas eran Sud de las Artes? ¿Y esquina también? Sí, sí, todo el lugar de esquina y ya se perdió se perdió o sea que a usted el agua no le da respiro y sí, la verdad que sí porque ya ahora ve como estamos otra vez si no le da respiro se perdió la respuesta si no le da respiro Gracias.